Vamos con más información y es que por aparentes anomalías en el proceso, el Ministerio de Finanzas canceló la adquisición de 800 medicamentos por medio de cuatro contratos abiertos. Los medicamentos para el Ministerio de Salud, de la Defensa y el Instituto de Seguridad Social quedaron suspendidos por haber encontrado anomalías en los contratos que emitió la administración pasada. Lo que sí nos pareció raro es que lo hayan iniciado cabal cuando el gobierno estaba terminando, aún a pesar de que el presidente de la República, electo en ese momento, le pidió al gobierno saliente que por favor se abstuviera de efectuar este tipo de procesos. Según el ministro, los contratos buscaban mecanismos distintos para la importación de medicamentos sin seguir la ley de compras y contrataciones y no dio respuesta a más de 65 inconformidades. Obliga a las entidades del Estado a presentar inventarios y listados de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es contrato abierto. Si usted le va a decir en un contrato abierto que antes de que yo lo provea, me diga qué es lo que va a necesitar, ¿para qué quiero yo el contrato abierto? Eso viola completamente lo que es la ley de contrataciones del Estado. El segundo es que obliga al Estado a reconocer y pagar intereses moratorios. Pese a esto, aseguran que los más de 800 medicamentos de los contratos están garantizados, puesto que las adquisiciones serán para junio, por lo que volverán a ser otras compras. Por una Guatemala en paz, Mónico Bando.